La avenida da Plata hay unas 10 personas si quisieras fechar un pagoche Las distancias son exorbitantes, son terribles las distancias Aquí hay que tener auto para poderte mover Y la gracia que Jackson, la hermana y el marido de la hermana se han portado conmigo como... Y yo me lo merezco, vaya, ha sido increíble Voy a volver aquí, para la próxima Porque yo pensaba que iba a subir reto cuando estaba Pero si iba a subir reto aquí yo ya estaba... Pero yo creo que no es igual a de São Paulo no Voy a volver a ir de buen lugar ¡Ay tu tía que pongo el dedo en el culo y todo y no lo deja! ¡Ay el peito aquí! Es esta aquí ¿Cuál es? No, pero es esta aquí ¿Qué? Una cosa ¿Dónde es? ¿Qué hago? ¿Vo para frente, para atrás? No, puede ir para frente No, la calle, se está aquí No, la calle, se está aquí Es bien, la frente, puede ir ¿Vale a ser el dedo? No, no, estamos comentando que estamos en la calle ya Ahí, es la frente Si, cuando aparece el dedo en el medio Y luego el juega en una otra rue porque le quiere evitar tránsito ¿Dean una confusión? Y ahí, si también se atenta, se queda a principio con la porra de tránsito Cuando le digo que no Messenger ¿Te voy a soltar a pé aquí de metro o en cualquier lugar? No, yo también ¿Tú no tienes miedo de estar aquí, no? ¿Puedo llegar a primera vez? ¿Crees que uno y poco de la mañana fue allí para la praza? ¿Es la primera vez que llegué a São Paulo sin conocer nada? ¡Dios del cielo! Yo que viví, nací aquí, no tengo coraje de andar aquí, no. ¿Puedo ir un poco más para frente, ¿tá? ¿Tiene estacionamiento allá, Belga? ¿Tú nos envías a confirmar? ¿Es la alla concierta? ¿Tú nos llevamos a confirmar? ¿Tú nos envías a confirmar con la venta? ¿Tú, ¿No? ¿Tú, ¿No? ¿O es el hotel, el hotel? ¿Tú, ¿No? ¿He después de ese camión, ahí, habrá unas caçambas, ahí ya es el hotel. Ah, aquí en Spotify aún tiene mucho verano para disfrutar ¿Tú o que se ha visto en estas cosas, entrando en esta entrada ahí? Gracias por ver el video.